La verdad que es una primicia contarle a Canal 8 que salimos a la cancha, que en realidad desde la inauguración del Comité de la 3 salimos a la cancha, Río Branco se juega mucho. Me di cuenta que estábamos un poco quietos y que tenemos que salir a pedirle a la gente a decirle. Tenemos la oportunidad histórica de que Sergio Botana sea senador. Si Sergio Botana es senador, es la seguridad y la tranquilidad que podemos trazar líneas de gobierno nacional. Nosotros nos ha pasado que a nivel local hemos venido haciendo un buen gobierno, que a nivel departamental hay un buen gobierno, pero hay cosas que necesitamos apuntar a más, ir a más. Y por ir a más necesitamos que la calle sea presidente, pero por sobre todas las cosas que Luis Sergio sea senador de la República. Quiero con eso lograr aquello que muchas veces me está faltando. Cada vez que viene un vecino a tratar un tema de vivienda, a tratar un tema de políticas sociales, a tratar un tema de ministerio, no tener que decirle, bueno, no tengo la facilidad de llegar al ministerio porque no tengo a alguien que verdaderamente pueda ayudarme a llegar a esos lugares. Y la única forma es tener un nexo y tener la voz del interior metida dentro del Senado. Y por eso, la verdad que este 27 de octubre nos jugamos una gran parada. Y desde hoy arranco a trabajar con fuerza y desde el jueves recibimos la fórmula en el Club Ecuestre e invitamos a todos, hora 17.50 porque vamos a ser puntual, porque es un día especial, tenemos esa actividad política y luego nos vamos a la inauguración de la terminal. Necesito estar en las dos cosas y, bueno, esperarlos a todos. A la hora 18 en el Ecuestre llega Luis Lacalle, llega Beatriz Argimon, llega la fórmula, llega la fórmula que está buscando una posición en el Balotage, pero por sobre todas las cosas llega la fórmula que Sergio Botana integra como senador y que en octubre del 27 nos jugamos una parada importante e interesante.